Oh 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 Canalazo pinche pelo Me da gusto verte pinche pelo La banda ciudad mesa La banda de las águilas La banda de las águilas Dancin' with myself Oh 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 Porque la unión hace la fuerza Hango rock'n'roll El Reino Unido El Reino Unido Como siempre Para siempre La banda presente hoy Valle de Chelco Iztapaluca Ciudad mesa Chima el presente Esta sensación Vamos a bailar Vamos a rocandolear Es sumar todo rock'n'roll Siempre de principio a fin Y con las salas impuestas Dice y suena así Suéltala Música 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 Es la Nena Es la Nena en acción Y la Nena baila así Dale, dale, dale No pierdas el tino Y un, dos, tres, arriba, abajo Cadena, cintura, cadena Venga, dicen, suena Suena, suena rock and roll Esta arena no es pista de patina Que no es la chifla Eres tú, Torito Este es mi borracho, Torito No, te falta tantito Estrellita blanca De hijo El chuki, 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 chuki El personal del hijo del rey Andale, güey Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Y un tal Tabo Que graba A través de su cámara El tal Tabo, famosísimo el pinche Tabo Dice que está borracho Está borracho Hoy con producción es La Pombia Oh, ya te vi La señora May Es su primera chamba, eh Das macht Spass Ja, das macht Spass Que todo duerce las manos, va Du fährst nur wieder Y te creer Was ist la magia ¿Qué tal, am I? ¿Qué tal, am I? Leben ist ein krumme dinge Trägi stein' sorge Das macht Spass Seguimos, continuamos adelante con la fiesta Sí, señor Hoy en esta noche estamos en la arena Con un chino de frío No Level device, level aroma Continuamos adelante ¿Por qué dije si no está la placa? ¿Para qué chino se la pongo, ah? Hey, flaca Está re chula, mi flaca Es buena onda y cariñosa Es muy sencilla y muy hermosa Pero sus jefes no me quieren Por ser un chavo banda Pero esta noche nos jugamos Te llevaré a mi planeta Porque mis besos son la neta Estoy clavado y es contigo Hey, flaca Hey, flaca Vamos a bailar, vamos a rocandolear La música suena y nos dice así Así va Es el volario del bombón El personal de la 29 La amiga Marina Y toda la banda que nos acompaña Vamos en Valle de Chalco Maduro, rock and roll Siempre y para siempre Eso vamos a llegar para el Pancho Dice, la música suena La nena, la nena Sí, señora, ahí está la nena Pinche arena Voy a soñar contigo Se va a encabonar tu marido Oye, flaca No vas a bailar Estás en el lugar correcto 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 Es mi canal de Gillo Los Cariales de Ayotla Hoy nos acompañan presentes El stop al perla negra El stop técnico del hijo El hijo del rey Gracias por ver el video 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 La Roquerita de Valle de Chalco Y para todo el personal de El hijo del rey El chuki chuki El que toma y no invita al culero Vamos a subir el video 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 Otro personal de sonido azteca Hay los que están en la barra saliendo chingones Son las aztecas en la barra Vamos a subir el video 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 Y listo Vamos a subir el video Vamos a subir el video Chima el presente Chinga da madre Porque la unión no es en la fuerza Chima el presente Estás todo para el Barrio Pantera. Es el Barrio Pantera. ¡Echá lo dice! ¡Echá lo dice! ¡Echá lo dice! ¡Saludos chingores! ¡Echá lo dice! 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 La banda de Ayotla! Al Chile siempre ha dicho porque la unión es en la fuerza Ayotla, Valle de Chalco, Chiman, Ciudad Mesa y a todos los pitchs alrededores Porque la unión Nace en la fuerza Es la pinche bandota Rock and Roll Rock and Roll De Ciudad Mesa Estás en el lugar correcto Estás en